Música Y un ojo cruel preso en la pared secuestra mi gesto y lo posifica Y un oigo traidor, ciervo de las tor, confisca mi voz y la satanita De pibes, pibes frente, frente al ojo, un antícope con The Twin Tu intimidad un día se escondió Tu foto mostré a la ira del trope el bajo, una leyenda, un diaporte Que se anima, simbó, practique la delación contra el que controla el anidia, su sed De pibes, pibes frente, frente al ojo, un antícope con The Twin Tu intimidad un día se escondió De pibes, pibes frente, frente al ojo, un antícope con The Twin Tu intimidad un día se escondió La ventana indiscreta del cuervo hace que el mal sueño de orgüento mi cuerpo Y está lobo lleno que elimina la cora autodidacta que no sigue la comanda De pibes, pibes frente al ojo, un pésimo y mal guión La ventana indiscreta del cuervo hace que el mal sueño de orgullo